Buuuuuh, bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos con dos noticias que es cierto que fueron del día de ayer, más a última hora pero como ya el vídeo ya estaba ya formado pues no me dio tiempo de comentarlo pero vamos a dar también una opinión y es lo de primeramente lo de Alejandro Cabeza para irse a Bélgica la verdad es que me sorprende porque él en Independiente del Valle pues salió para Aucas para tener más minutos, tener más protagonismo debido que en el equipo de Miguel Ángel Ramírez es cierto que entraba un jugador de rotación, que tenía ahí algunas oportunidades pero su salida a Aucas fue como para ser ya un futbolista primordial entonces me llama la atención lo de Bélgica, vamos a ver cuál pueda ser su destino al menos en este momento en el cual estoy grabando, se desconoce cuál vaya a ser su equipo hombre yo creo que sería extraordinario que fuera un equipo importante de la Liga Belga pero francamente me parecería algo bastante sorprendente un Alejandro Cabeza que tiene 23 años y que bueno pues si vaya a Bélgica quizá pueda tener ahí una buena trayectoria o sea no es un futbolista que sea en absoluto viejo pero nada de todos modos vamos a estar muy pendientes porque como digo hasta que no está la palabra oficial pues no podemos dar por hecho nada pero sí parece que son muy fuertes estas informaciones de que el ex atacante de Independiente del Valle vaya a marcharse a Bélgica y otra de las informaciones que también fue en el día de ayer y fue todo súper rápido que ya sé que ya todo el mundo se ha hecho eco de esto y es lo de Fidel Martínez a China sorprendente y a su vez yo creo que es una baja más que importante para Barcelona es cierto que tienen un fondo de armario tienen muy buenos futbolistas pero yo creo que Fidel Martínez pues hombre si no es el mejor jugador del equipo entre los dos tres yo creo que vamos a coincidir todos así que vamos a ver qué tal se rehace de todo esto Barcelona y cómo busca el encaje Fabián Bustos porque bueno también recordemos que Jonathan Alves está lesionado o sea que no hay demasiadas buenas noticias para el ídolo de Ecuador pero nada hay que entender que bueno ya la edad que tenía Fidel quizá ahí le hayan ofrecido una muy buena cantidad un buen sueldo y como digo ya está en la treintena pues yo creo que es totalmente respetable pensando en su futuro ya en sus últimos años de futbolista por lo que yo he estado investigando es 1,5 millones de dólares lo que va a recibir Barcelona Sporting Club así que nada esa es la información Fidel Martínez se va a China esto ya es totalmente confirmado Barcelona ya en sus redes sociales se ha despedido del futbolista y Alejandro Cabeza lo de Bélgica no es confirmado todavía pero está ahí cerca bueno vamos a continuar en algunos partidos ecuatorianos primeramente vamos a marcharnos a Perú porque al partido entre César Vallejo y Sport Huancayo ¿por qué? van a decir porque bueno aquí tenemos al ecuatoriano Jairo Vélez el ex futbolista de Cafetalero de Chiapas que por cierto resultado de 2 a 0 victoria de César Vallejo y un Jairo Vélez que está bien en el anterior partido también anotó gol lleva dos goles en dos partidos tiene 25 años yo lo he estado siguiendo bastante sobre todo la temporada pasada en Cafetalero en la segunda división del fútbol mexicano ahora va a una primera división pero claro ya tiene 25 años yo creo que tiene que cambiar bastante lo que es su trayectoria deportiva para poder ser considerado en la selección evidentemente pues estando en un equipo como César Vallejo con todos mis respetos pues yo creo que no sería convocable en fin la noticia es esa 2-0 victoria de César Vallejo con gol de Jairo Vélez también en Liga Peruana continuamos por la victoria de dos goles a seis contundente de Sporting de Cristal a Cantolao en esta jornada 9 y también anotó gol Washington Corozo bien por el ex atacante de Independiente del Valle que también anotó gol frente a Sport Boys así que bueno poco a poco pues va afianzándose en el equipo peruano lo que es Washington Corozo y bueno pasamos rápidamente al partido que se disputó ayer en Liga Mexicana con el Club León 2 Atlas 1 victoria para el equipo de Ángel Mena el cual fue titular disputó el partido completo y la noticia más buena es que Renato Ibarra por parte de Atlas aparte de ser titular y de disputar el encuentro completo pues anotó el gol de su equipo bien que vaya cogiendo confianza Renato en su nuevo club ya sabemos la manera en la cual salió no demasiado agradable de Club América y esperemos que pueda coger confianza y que siga en buena racha dos partidos más que se han disputado esta vez en el día de hoy fue el empate a dos del Brentford contra el Oxford United en un amistoso ya sabemos la pretemporada y tal y un Joel Valencia que tuvo minutos que entró en el segundo tiempo el ecuatoriano más concretamente disputó los últimos 13 otro partido amistoso también fue el de la Lazio frente al Padova ganaron 1 a 0 con un Felipe Caicedo que fue titular también es cierto que fue cambiado por su técnico Simone Inzaghi y por último uno de los partidos que se han disputado ya en este momento en el cual estaréis viendo el vídeo se han jugado más de Liga Pro pero como no me los he podido ver pero sí el partido del Deportivo Cuenca contra el técnico universitario 2 a 2 y decir que bueno lo sacó ahí el Deportivo Cuenca pero la verdad es que se le complicó mucho se puso 0-2 incluso el técnico universitario falló un penalti pero ahí luego también con los cambios de en este caso de Tavares Silva el gol ahí también de Mancinelli al filo del descanso pues consiguieron darle la vuelta al marcador bueno sacar un puntito digamos un Deportivo Cuenca que no termina de arrancar en esta liga por Ecuador otra información es que Fulton Medina el futbolista del Badajoz se va a marchar al Algeciras cedido el Algeciras recordar que es un equipo de segunda división B al igual que el Badajoz el atacante de 19 años llegará para reforzar al equipo y vamos a estar ahí muy pendientes a ver qué protagonismo tiene Fulton Medina del cual ya sabemos que Jorge Sélico ha hablado muy bien de él incluso para lo mejor tenerlo en cuenta para el próximo sudamericano así que nada Fulton Medina se marcha cedidos al Algeciras procedente del Badajoz en fin nada más espero que les haya gustado muchísimo este vídeo suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter y rápidamente marchamos con los saludos vamos a saludar a Quintero 23 más saludos para Quiñones otro saludo para Ignacio Zambrano también para Ismael Piedra más saludos para Jairo Mina otro saludo para Cristian Romero y para Johan Kaiser ya saben que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias como siempre digo síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter donde estoy más a la última de toda la información del fútbol ecuatoriano y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla chau 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 Gracias por ver el video.